Por ahora, este es el último ejemplar impreso que publicará el diario La Prensa, debido a la falta de materia prima que los ha dejado sin posibilidad de circular en el país. Hemos suspendido la impresión de La Prensa y del hoy hasta que no sea liberado nuestro papel, porque no tengo papel. Ahora, eso no significa que nosotros no vamos a seguir insistiendo. Es decir, el dejar de imprimir no significa que vamos a dejar de insistir en que nuestro papel se ha liberado, porque es un derecho. Nosotros estamos haciendo importaciones periódicas mensuales y lo que tenemos retenido ahorita son 23 toneladas de papel periódico. ¿Cuáles son las gestiones? Las gestiones administrativas que siempre se siguen, que es presentar todos los documentos. Si no tienes tus documentos completos, obviamente que ellos, como cualquier trámite, no te aceptan el trámite. En este caso, todos los documentos y todos los requisitos los teníamos completos. Se presentó, se hizo la solicitud y la solicitud tiene un periodo de tiempo en el cual debe dar respuesta y ese periodo de tiempo venció y nuestro inventario se terminó. Expone que por ahora no habría despidos de colaboradores directos del medio de comunicación. La medida restrictiva únicamente afectará a los voceadores. No, no, ahorita nadie queda sin empleo. Es decir, no, porque no puedo tomar una decisión ahorita de esa índole, porque no sabemos cuál es el futuro verdaderamente. Y nosotros hemos sido siempre muy responsables en cuanto a nuestros colaboradores y nunca vamos a dejarlos en el desamparo como lo hemos hecho anteriormente. Siempre estamos buscando, a ver, esto no es como en los años 80, en que vino la censura y nos cerró. Cerró. Sencillamente dijo, ustedes tienen que cerrar. Eso es una forma diferente. En los años 80 aquí no teníamos una plataforma digital por la cual no pudiésemos seguir haciendo nuestro trabajo. En este momento sí la tenemos. Marcos Medina, Noticias 12.